La etapa de consultas sobre la Estrategia Nacional de Educación busca consolidar los aportes recibidos durante los encuentros territoriales mediante el diálogo y la reflexión que se desarrollan en las mesas de trabajo. La importancia radica también en el seguimiento sistemático y la comunicación que hay entre padres y comunidad educativa, en este caso lo que nosotros llamamos consejo de dirección, para ver cómo van en las clases, para ver cómo han realizado, si en realidad hay un aporte sustancial a la vocación del joven y seguir implementando toda esa metodología que nos ha llevado a nosotros a muchos logros. La Estrategia Nacional de Educación 2024-2026 está enfocada en el fortalecimiento de conocimientos y habilidades para una educación integral. Es muy importante ya que se ponen a ver la postura de qué es lo que piensa un estudiante, porque los docentes ya piensan de una manera diferente en cómo podemos ayudar a que aprendan mejor, cómo se desarrollan de una manera más eficiente en el trabajo. Desde esta etapa se pretende generar el diálogo y la reflexión con equipos, mesas de trabajo, donde están involucrados madres y padres de familia, niños y jóvenes en todas las modalidades y que permite entonces la apropiación de los ejes y líneas de la nueva estrategia de educación. Los subsistemas educativos desarrollarán más encuentros en esta etapa de consulta hasta el 23 de julio, donde se recopilarán los aportes para luego ser presentados en el Congreso Nacional de Educación. Sinaí Espinosa, TV Noticias.